Mientras que no sea NA, Latam o Sudamérica, olvídate, se lo maten a todos. Un saludo a mi hermano el capo, está caliente conmigo. Ay papá, ¿qué le hiciste a Robert? El doctor yo estaba como un mes y medio, no sé, el doctor. El dios. Se ha sacatado, ese hombre está bien. Se había retirado de Puck. Me cambió de, yo era la esposa de él, pero imagínate, llegó, ya me cambió, me cambió, no es lo mismo. Lo forzaron a dejarte, vámonos coño, vámonos hasta, vámonos hasta. Ahí lo van a rodear, eh. Vamos que tú tienes una grosa, coño, pero le pegaste a todo el mundo y no lo tumba nada. No, le pegó, pero no tumba a nadie. Y Caldi, ¿qué estás haciendo? Coño, Caldi, agárralo por la espalda. Coño, pero ¿y qué diablo es? Son bizcoes. Amigo. Mierda, loco, lo hicieron de agüita, loco. Chicos, no podemos hablar de M todavía, es el primer día, recuérdense. Hoy estamos solamente viendo cómo están los equipos, quiénes son los que se van a quedar en el top de la tabla. Pero cualquier cosa puede pasar, loco, esto no es ni Super Weekend. Estos puntos no cuentan a tú clasificar a la global, para los que tengan preguntas. Ya, una por tres días y hay abusador. ¡El diablo! Loco, este man se acaba de hacer un... ¿Eso es wipe? ¿O clutch? ¿Qué diablo es? Es su lado. Vamos a repetir esa vaina. Yo creo que fue el 3 que el chile muy loco. ¿Tú crees? A ver. Pero fue wipe. Black Dragon no lo para nadie. Pareciera básico que lo encontraba Raúl. No terminaba eliminando al futbolista. Así que acaba roba siempre que hay Octavian. Se nos va Octavio al suelo. Luz, ¿qué responde? Eso sí, que el otro estaba afuera a un Coteve. ¡Uh-huh! ¡Ese tíguero loco tirado! Mira, trataba de sacárselo moco, muchachos. Y se metía el dedo hasta el cerebro y se moría, muchachos. De lo bajito que estaba de vida. No, mentira. Muy exagerado eso. Eso es como a mí ayer. Yo estaba fumando. A soplamoco. ¿Tiene gripe, loco? Chachos. Puse una inyección ahí que me tiene él. Vamos a ver el día. Eso anda pegando feo, sí. A ver qué dice la pared. ¡Uh! Black Dragon para el Loto. Black Dragon enero. Quieren triunfar. Quieren clasificar. Señor, el tercer partido. Y estén como no. Le están eliminando a los jugadores al F7. ¡Exex! Bueno. Me gusta ese equipo. ¡Exex! Sí. Juegan bien ellos. Fueron los ganadores de la... De la Norteamérica, ¿verdad? De la... PMPL en Norteamérica. Sí, yo creo que fueron ellos. Juegan bien. Juegan bien. Reacciona a la otra liga. Esta está aburrida. Pero no, le tiran con un cubito de hielo por la cabeza al jugador de... No, que imagínate. Los chinos son los chinos, loco. Para allá. TNR. Una buena granada. Un buen fuego ahí. Bye, bye. Coño, ¿qué pasó, mafioso? Dice que yo me mato solo. Ahí le llegó Furious. ¡Dios! Ellos llegaron limpiando. Limpiando. No le tumbaron un solo y se llevaron a los dos equipos, creo. O no, un solo, un solo. Solamente le queda a Black Dragon ahora. Desquítensela, desquítensela. Desquítensela, coño. Vámonos, coño. ¡Diablo, sin miedo! Se fue, loco, Potro. Ey. No se duerman con ese panita, eh. Se los dije que no se duerman con ese panita. Ahora sí, de la mano de Papi Potro, que lleva cuatro eliminaciones, suman ocho kills. Un montonazo, Killer. Un montonazo para esta altura. Un montonazo. Sacando más, pueden superar las 10, pueden superar los 25 puntos. Y ya verlos en el Super Weekend no sería un sueño. Tenemos Sudamérica, Norteamérica y Latam. En esta final. Creo que hay un equipo por ahí ruso. El que está rotando ahora mismo, no estoy seguro. Eso es... Oh, no, creo que son indios, eh. No estoy seguro, no estoy muy seguro. ¿Qué ha hecho al piso por Tiger? No va a ser fácil no haber un equipo que salga campeón por mucha diferencia. O al menos es lo que yo espero, ¿no? Ryze es también muy bueno, sí. Ryze es un equipazo, loco. Todos los equipos están acá por una razón, chicos. Y no es porque son manco. Mientras que Super Massive ahora está, obviamente, en el camino de Furio Gaming. Y si estás en el camino de Furio, ya sabes lo que le pasó a los otros 8, 9, fue tu compañero y 10. Ah, bueno. Diablo, loco. Están haciendo una limpieza para el lobby. Y repita. Excel. Y solamente quedan dos de Ryze. Y mira cómo lo va a... Se la va a bailar ahí. No va a poder llegar el pobre. Y lo va a hacer para el colmo. Y lo va a hacer, coño. Diablo, Furio Gaming, loco. What the fuck? Esos chamacitos pegan, también. Bueno, ya se va bien, man. Ya, mi loco. Es que... Es que... Oye, bregaron bien. Bregaron bien. Esa la gana Ryze con 15 kills. Abusador. 5, 5, 13 kills. Nada mal. Nada mal para su primer chicken dinner. Eso ya lo coloca en el front de... De la tabla. No está podiendo tener ese dominio que no tiene acostumbrados, pero... Mira, mira ese equipazo, mira, mira. Y mi madre.